Muy buenas a todos, bienvenidos a Lored Fishing, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy hago este vídeo a raíz de una pregunta de uno de los suscriptores del canal que estaba también muy activo en Facebook, un tal Álvaro San Paulo que se come mucho la cabeza, hace muchas preguntas siempre muy interesantes por otra parte, pero como digo, a raíz de esto me ha surgido la idea de hacer este vídeo en el cual vamos a hablar de los microjigs para rockfishing y es que Álvaro me comentaba en un comentario que no tiene mucha fe con estos señuelos y que no sabe muy bien cómo moverlo, así que vamos a ver algunas claves para utilizar, estos señuelos son muy interesantes para rockfishing. Y los microjigs para rockfishing son uno de los señuelos más polivalentes que podemos utilizar en esta técnica y esto es debido a que podemos lanzarlos muy lejos y podemos trabajarlos en todas las capas de agua. Vamos a ver primero las ventajas e inconvenientes de estos señuelos, en primer lugar los inconvenientes que serían básicamente dos, uno es que son bastante fáciles de enrocar, sobre todo los que nos vienen de serie con un triple en la cola, lo cual yo suelo cambiar muchas veces por un assist hook o dos assist hooks en la cabeza para evitar tantos enroques, también se enrocan pero al menos los evitamos, pero son señuelos que van a trabajar muchas veces cerca del fondo, así que es bastante fácil enrocarlos, esto sería una de las principales desventajas y otra es que la caída no es de lo más natural, aunque para eso tenemos también los jigs de short slow, en concreto yo utilizo los de Zed, los slow black cast que en este caso sí que tienen una caída algo más natural, pero al ser señuelos tan densos la caída es muy rápida, lo cual no es demasiado natural en general, aunque se podría llegar a parecer a un pez que intenta huir rápidamente hacia el fondo. Y las ventajas de estos señuelos también son bastante claras, una y principal que comparte con los jigs de spinning que son algo más pesados es la distancia de lance, son los señuelos más densos que vamos a utilizar y por lo tanto penetran muy bien en el aire y nos dejan alcanzar grandes distancias con los equipos de rockfishing, hace unos meses hice un vídeo comparando las distancias de lance con los distintos equipos y señuelos y con un jig de rockfishing y el equipo de rockfishing alcanzamos distancias, si no recuerdo mal, de 50 y pico metros, algo que no está nada nada mal. Y el equipo de rockfishing, jig de 7 gramos de tungsteno, vamos a ver hasta dónde alcanzamos. Pues prácticamente unos 56 metros. Y por otra parte lo mismo que hace que sean más o menos fáciles de enrocar también es una ventaja en el sentido de que podemos utilizarlos en mucha profundidad, como bajan muy rápido podemos utilizarlos en zonas de mucha, mucha profundidad, en concreto los que son de tungsteno especialmente que son jigs aún más densos de lo normal, en mi caso utilizo los Smelt TG, también de Zed, en este caso que tienen jigs muy variados y muy interesantes. Y como digo en este caso al ser de tungsteno, una aleación de tungsteno, son jigs más densos de lo normal, bajan más rápido de lo normal, teniendo tamaños más pequeños, por lo tanto hidrodirámicamente también penetran mejor en el agua, también en el lance, se nota mucho en el lance, pero también en cuanto a la bajada del símbolo hacia el fondo. Por lo tanto con jigs de 7 gramos podemos pescar en muchísimos metros de profundidad, en 15-20 metros de profundidad sin ningún problema, sin desesperarnos para que llegue al fondo el símbolo. Bien, vamos a ver dónde podemos utilizar estos señuelos y aquí cabe decir que una de las ventajas más grandes de estos señuelos es su polivalencia, podemos utilizarlos como skipping glue si lo recogemos muy rápido, podemos utilizarlos más por el fondo, o sea podemos batir todas las capas de agua y por lo tanto podemos utilizar estos señuelos en cualquier escenario, sea de roca, sea de arena, sea de muchísima profundidad, sea de muy poca profundidad, algo que no podemos hacer al menos tan fácilmente con los jigs de spinning de 20-30-40 hasta 60 gramos, porque en esos casos si los utilizamos en zonas de muy poca profundidad enseguida van a tocar el fondo a no ser que hagamos recogidas muy muy rápidas. Por lo tanto en este caso los micro jigs para rock fishing sí que nos permiten pescar en zonas de apenas medio metro de profundidad, siempre dependiendo del jig. Hay muchos tipos de jigs, por lo tanto deberemos tener varios si queremos pescar en distintas zonas. Como os decía antes los de tungsteno por ejemplo están más bien diseñados para pescar en zonas de mucha profundidad para que tengan caídas muy rápidas, y en cambio luego tenemos los de short, low, los jigs que son algo más aplanados que en estos casos al tener más superficie pues navegan más cerca de la superficie en recogidas no tan rápidas. Por lo tanto adaptando el tipo de jig podemos pescar como digo en cualquier escenario. Y en cuanto a especies nos ocurre más o menos lo mismo y es que son señuelos tan pequeñitos, los tenemos desde un gramo y medio que creo que es lo más pequeño que he visto nunca. En el caso de los smelt de zed tenemos desde 3 gramos que es realmente minúsculo, no sé si hace poco más de un centímetro por ahí, o sea que al ser señuelos tan pequeños nos permite capturar prácticamente cualquier especie. Desde especies que no son nada depredadoras normalmente como pueden ser las herreras, hasta peces totalmente depredadores como pudiese ser un palometrón o una serviola en caso de hacer recogidas muy rápidas. Especialmente para las serviolas son señuelos súper súper efectivos y más en las épocas del año donde comen pececillos muy pequeños, los jigs pueden ser realmente señuelos decisivos a la hora de pescar estos peces junto con los finilos plomados. Por lo tanto adaptando jigs y tipo de recogida realmente podemos pescar cualquier especie. Llevo pescando con jigs de rockfishing desde 2011, desde que empecé con el rockfishing que era uno de los señuelos más o menos fáciles de encontrar, fuera de España evidentemente, en España aún no se traía nada de rockfishing, pero por eso entonces como digo los jigs eran más o menos relativamente fáciles de encontrar algunos modelos en concreto. O sea que llevo pescando con ese tipo de señuelos desde el primer momento que empecé con el rockfishing y realmente os puedo decir que he capturado prácticamente todas las especies que tenemos aquí en el mar. Como os decía, desde peces que no son nada depredadores como pueden ser herreras o incluso mojarras, hasta peces totalmente depredadores. Incluso nos pueden picar especies bastante más grandes de las que buscamos como espetones o lubinas. Por lo tanto señuelos en el apartado de especies también súper súper polivalentes. En cuanto a los anzuelos, como os comentaba antes, suelo cambiar los triples. Si es que traen triples de serie, normalmente los cambio por assist hooks. Normalmente una assist hook es suficiente en la cabeza que quede más o menos a la mitad del jig o un poco más de la mitad del jig. Esto nos sirve básicamente para no enrocar tanto siempre que los utilicemos en zonas de roca. Si buscamos peces como pueden ser los jureles que se les rompe fácilmente la boca, se les desgarra, sí que es mejor utilizar triples porque al clavarse más de una punta toda la fuerza no recae en solo una punta, en solo un punto concreto en la boca del pez, sino que si se le clavan dos o tres puntas del triple, la fuerza se reparte y es más difícil que le desgarremos la boca. Pero es un caso bastante excepcional, pero en general siempre utilizo los jizz con assist hook que además podemos adornar con algo de fibras brillantes como puede ser el flashable, crystal flush, para que tenga algo más de atractivo. Y vamos a acabar con las distintas recogidas que podemos aplicar a estos señuelos. Como os he dicho, todo el tiempo son señuelos muy polivalentes en todos los aspectos y en este también. O sea, los podemos utilizar recogiendo muy rápido, como si fueran skipping lures, para que vayan saltando encima al agua para atraer los peces depredadores más activos, más rápidos, como podrían ser pequeñas vacoretas, palometones, llampugas, etcétera, etcétera. Y también podemos utilizarlos por el fondo para buscar peces como los serránidos, peces más bentónicos, desde vacas, meros, todo tipo de meros, falsos abadejos, gitanos, etcétera, etcétera. Y también para medias aguas, como peces para las serviolas, que como os decía, también son muy muy efectivos. Por lo tanto, deberemos adaptar un poco la recogida al tipo de pez que estemos buscando y también al tipo de jizz. Para mí los de short, slow o jizz son más o menos planos, que caen más o menos lentamente, los suelo utilizar más como si fueran paseantes hundidos. O sea, casi siempre lo que hago con los jizz es dejarlos hundidos hasta el fondo, eso lo hago con casi todos los tipos de jizz, porque siempre me interesa llegar hasta el fondo y luego empiezo a recogerlos, como os digo, como si fueran paseantes hundidos o incluso paseantes de superficie. O sea, con muchos tirones de puntera y velocidades de recogida no excesivamente rápidas. Luego con los jizz son como, digamos, más afilados, más en punta, lo que sí que hago en estos casos es recogidas algo más rápidas. Muchas veces intento que hagan una especie de dientes de sierra, o sea, recoger bastante rápido con tirones para arriba para que el jizz vaya subiendo y bajando rápidamente, luego hago un pequeño parón y vuelvo a empezar. A partir de ahí podemos sacar multitud de variantes, o sea, después de varios tirones podemos abrir pick-up para que baje el jizz otra vez hasta el fondo o podemos solo esperar unos segundos. Por si hay un pez que está persiguiendo el señuelo, se crea que su presa se ha cansado de correr y está descansando un poco antes de volver a darle tirones y recoger rápidamente, eso es bastante efectivo. Como os digo, muchas veces el pez se cree que su presa está descansando y cuando volvemos a recoger rápidamente es cuando se abalanza hacia ella antes de que huya. Por lo tanto, como digo, tenemos multitud de variantes con las cuales deberemos jugar en función de la especie que busquemos, del jizz que estemos utilizando y del escenario donde estemos pescando en caso de que haya más o menos profundidad. Si hay mucha profundidad, hago más exagerado esto que os comento de abrir pick-up y dejar bajar hasta el fondo, porque si no, enseguida a las pocas vueltas de manivela ya tendremos el jizz navegando en medias aguas, es que es una zona donde muchas veces no hay demasiada actividad, suele haber más actividad o bien en el fondo o bien en la superficie en caso de que busquemos peces pelágicos. En el caso de los jizz de short slow podemos jugar también mucho con las caídas del señuelo, hacer dos o tres tirones y dejar un deer, hacer dos o tres tirones y dejar un deer, incluso con el pick-up cerrado porque con estos jizz nos van a picar muchas veces en la caída del señuelo, sobre todo los peces más bentónicos como meros, vacas, cabrillas, etc. Y también las serviolas, que es un claro pez objetivo con este tipo de señuelos. Incluso con este tipo de jizz he capturado la única lubina que he capturado nunca con jizz. Aquí los señuelos que bajan rápidamente, como son los jizz o vinilos plomados, en general no funcionan nada bien para las lubinas. Aquí, como digo, en otras partes de España, en la península, sé que funcionan perfectamente, pero aquí pescar una lubina con jizz es prácticamente una utopía. La única lubina que sé que se ha atacado con jizz, aquí en Menorca, es la que saqué yo hace un par de años, creo que se ha ido en algún vídeo, si encuentro las imágenes las pondré, pero en ese caso era porque era un jizz tipo oval de short-low jigging, que en este caso es un jizz que baja muy lento y, como os comentaba, lo utilizaba como si fuera totalmente un paseante hundido. O sea, con muchos tirones de puntera y el jizz prácticamente ni caía durante la recogida, sino que se mantenía en una cierta profundidad más o menos estable, moviéndose como si fuera, como digo, un paseante hundido. Y eso fue seguramente lo que desencadenó el ataque de la lubina, porque, como os digo, son los que caen muy rápido, aquí en general no funcionan bien para las lubinas. Y bien, nada más por hoy, espero que os haya parecido interesante este vídeo, espero que le deis a me gusta tanto como en el vídeo anterior, que la verdad es que lo petasteis a likes, o sea que espero que vuelva a ser así, que eso, aunque os parezca mentira, no os ayude mucho. Espero que me dejéis también en los comentarios cómo usáis vosotros los jizz, la experiencia que tenéis vosotros con los jizz para rockfishing, si los utilizáis, si no, si os gustan, si no, cómo los utilizáis, si con triples, si con Asis Hook, o sea que espero que todos comentéis todo lo que sepáis sobre los jizz para rockfishing para que todos podamos aprender como siempre. Así que nada más por hoy, espero que el vídeo os haya gustado, si es así, que le deis a like, como os decía, que os suscribáis al canal para no perder los próximos vídeos y que lo compartáis en vuestras redes. Yo sin más me despido, ¡hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!